Bienvenidos al resumen de la película Sider no Youni Kotobaga Wakiagaru Esta es la historia de dos jóvenes Uno que apodan Cherry Este es bastante introvertido y siempre Tiene unos audífonos puestos Para que así las personas no le hablen Un día mientras este estaba trabajando en el centro comercial Por culpa de un amigo Que apodan Castor Este termina estrellándose con una chica Nameda Smite que resulta ser una Influencer que tiene bastantes seguidores En las redes sociales Bueno estos se ven y a Smite se le cae en el tapabocas Ya que esta complejada por los dientes que tiene Y del susto agarra el celular equivocado Y sale corriendo Después de un rato Smite se da cuenta De que había agarrado el celular equivocado Y se va corriendo para la casa Y le pide ayuda a su hermana Creo que le ayude a rastrear el celular Y lo encuentran en el centro comercial Bien pensado Woody Después deciden llamar Y pactan con Cherry para devolverse sus celulares Un día mientras Smite pasea por el centro comercial Se encuentra con Cherry Y lo espía junto con sus hermanos Olviden mencionar que Cherry Trabaja en un asilo para ancianos Bueno más bien está cubriendo a su madre Ya que esta tenía dolores de espalda También le gusta hacer unos tipos de poemas A los que llaman Haiku Y mientras este estaba recitando algunos Cosa que le da vergüenza Este termina dándose cuenta que Smite lo estaba espiando Así que deciden ir a caminar un rato Y también habla Cherry le cuenta a Smite sobre los Haiku Y esta le pide que si le puede decir alguno Al final este le dice uno Y ella le dice que está bonito Y que también su voz es bastante bonita Ay el amor Después nos enteramos que Cherry se va a mudar A otra ciudad Y mientras comían Smite le da like a uno de los Haiku Que Cherry subía digamos que a Twitter Pero después su hermana le quita el celular Y comienza a darle like a todos los que encuentran Al like como loca Les denle like a este video Al final los dos se siguen en Twitter Después de unos días y un montaje bien perrón Con una música bien perrona Estos se terminan encontrando en el centro comercial Y como en el asilo para ancianos Necesitaban unas manos extras Cherry lleva a Smite Y esta termina ayudando en el asilo Pasan nuevamente otros días Y estos van a la tienda de discos De uno de los abuelos que cuidaban Y resulta que este siempre está buscando un disco perdido Y también le cuenta a Cherry y a Smile Que quiere escucharlo una última vez más Ya que no lo recuerda muy bien Después de decir esto El abuelo cae en cama Y tiene que guardar reposo Y Cherry y a Smile deciden que van a ayudarlo a buscar el disco Estos buscan por todos lados Por redes sociales Preguntándole a los demás ancianos Preguntando en diferentes lugares Donde pueden haberlo encontrado Pero al final no encuentran nada Pero si descubren algo Que antes de que existiera el centro comercial Había una imprenta Donde trabajaba el señor Después van a otro pueblo Me imagino Y encuentran otras nuevas pistas Y resulta que la cantante Se llamaba Sakura Fujiyama Y también resulta Que el apellido Es como se llama La tienda de discos del señor ¡Ay cabrón! Estos van a la tienda Y le muestran a la hija del señor La foto Resulta que esta era la esposa de él Y que esta falleció Un tiempo después de haber dado a luz a su hija ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Como ya nadie puede cuidar la tienda de discos Esta va a cerrar Pero Sherry le pide que si les puede ayudar A empacar las cosas Y mientras empacan Buscan nuevamente el disco Smile se le une a ellos También se le unen sus demás amigos Castor Y uno que apodan Japan Que también trabaja en el centro comercial Y así están varios días Busca por aquí Empaca por acá Busca por aquí Empaca por acá Pero no encuentran nada Y cuando ya están por terminar de empacar todos A Sherry se le ocurre buscar detrás de una nevera vieja Y... ¡Tatán! Ahí estaba el disco Resulta que se había caído detrás de ella Y antes de escuchar el disco Smile le pide a Sherry Que si pueden ir juntos A ver los fuegos artificiales Que se van a celebrar En el festival del centro comercial Pero Sherry no le dice que se va a mudar Y al final le dice que sí Que vaya Luego Smile ve que el disco está un poco doblado E intenta arreglarlo Pero ni mergas Este se parte todo Y... Se siente bastante mal Después de unos días O un día La verdad no sé No recuerdo Smile se entera que Sherry se va a mudar Y no va a poder ir con ella A ver los fuegos artificiales Ya que se muda justamente el día de estos Este se pone bastante triste Y Sherry también Al final este termina llorando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Smile termina pegando como puede el disco Y se lo entrega al señor Y le pide disculpas nuevamente Después las trabajadoras del asilo También ven las imágenes que tenía el disco Y a una de estas se le prende el bombillo Y dice ¡Ting! Yo he visto estas imágenes en otro lado ¿En dónde las he visto? Y resulta que si las había visto antes Ya que uno de los discos Lo habían convertido en el reloj Que tenían en la pared Y así todos deciden que iban a escucharlo Pero antes de esto Smile le pide a todos un favor Primero que todo Van a poner el disco En el festival Y segundo Le pide a sus amigos Que le dejen Varios mensajes en la carretera A Sherry Para que cuando les se pase Lo vean Esta también hace un directo Del festival Al final Sherry le dice a sus papás Que para en el carro Y se baja Y sale corriendo Al centro comercial Este se sube a la tarima Y dice varios poemas También se le declara Smile Ese es un verdadero hombre Y con una escena Después de los créditos Vemos una especie de sombra Donde al parecer Estos dos están besando Así que supongo Que es un final feliz Y así termina la película Si les gustó No olviden dejar su like También no se lo olviden Dejar en los comentarios Para saber que llegaron Hasta aquí Dejen un XD De esta vez Aquí yo soy Susan Payone Y nos estaremos viendo En un próximo video Chao